¿Nuestra sociedad? Claro, tú y yo tenemos sociedad cuando te conviene nomás. A ver, a ver, Gonzalo, escúchame, no te pongas idiota. Yo estoy de tu parte, ¿ok? Tu hermano necesita el tratamiento que está recibiendo. No se va a recuperar porque escucha música o le gai chistes al oído, ¿ok? Pero tú no puedes echar por la borda todo lo que hemos hecho hasta ahora. Así que cálmate y contrólate, porque si no, yo voy a tomar precaución. A ver, ¿a qué te refieres con eso de las precauciones? Que no te voy a dejar entrar más a ese departamento, ¿me escuchaste? No, yo no pienso dejar de ver a mi hermano, menos ahora que está presentando una ley de mejoría. Ok, entonces cálmate y contrólate, porque yo no quiero más problemas. Ya, que está bien. Ya, mira, es un departamento sencillo, bonito, no sentoso, pero tampoco rasca. O sea que perfectamente puede ser el departamento del doctor Bebel, o puede ser su segunda consulta. Segunda consulta, raro, raro, puede ser, pero raro. Además, ¿cómo se conecta eso con el historial clínico de Martín Pell? Bueno, porque el hombre es doctor, o sea, además no viste Martín Pell, viste MP, puede ser Marcia Palma. Ay, Daniela, que no es rebuscada, nada que ver. Además es que lo escuché hablando por teléfono con él. Eso es raro. Ya, viste, no, espérate, la cosa no termina ahí, se pone más turbia. O sea, estando yo ahí parada, viendo cómo entraba el doctor Bebel, ahí viene quien apareció. ¿Quién? Martín Pell. No. Y entró al mismo edificio. Eso, eso es turbia. ¿Viste? ¿Viste? Por eso que quiero que averigues qué es lo que está pasando ahí. ¿Averigüe yo? Sí, Dani, sí, tienes que averiguar, hacer un trabajo de inteligencia. Averiguar algunas cosillas, pero sí despertar sospechas. Tenemos que ser muy precavidas, tener cuidado. ¿Sabes qué? El sol te está poniendo súper paranoica, o sea, ¿qué onda? Obvio que en un consultorio, por eso que Martín fue para allá, listo, chao. No me convence, no me convence, hay que averiguar. Y yo no puedo hacerlo porque me reconocen, tienes que hacerlo tú, por favor. Bueno, igual me haría bien como salir del canal, porque te juro que estoy tan alita caída, estoy tan como deprimida. ¿Viste? ¿Pasó algo? Sí. Nacho, sol, Nacho, Nacho es un cerdo rotinante, asqueroso, te juro, porque es que lo odio. Me engañó de nuevo. No es como, y ese no era el tema superado. No, no he superado porque, mira, yo no me había canchado bien, pero ahí está la dirección. Tómala, tómala, agárrala, es importante. ¿Está viendo el departamento que se arrienda? No, o sea, sí, pero todavía no me he sido. Este barrio me encanta. Ah, bueno, le explico que este edificio es un edificio de departamentos, pero residencial, ¿ya? Ya. Y que no se acepta el ejercicio de ninguna profesión. ¿Me copia lo que le digo? Tampoco aceptamos mascotas. Por supuesto que le copio lo que me dice, o sea, ¿cómo se le ocurre, por favor? Además que yo imagino que este edificio es de pura gente así como super de bien, porque yo una vez vi saliendo de aquí a Martín Pels. Ah, sí, claro. Pero él no vive acá, pero viene muy seguido, sí. Ah, no vive acá, pero viene muy seguido. Pucha, qué pena, aunque me hubiera encantado ser tu vecina. No, pero sabe, mire, usted no ve la tele, porque los Pels viven en una tremenda mansión. Yo creo que él viene acá solamente por asuntos de pega nomás. Ah, pero cómo no entiendo, porque usted me acaba de decir que este edificio es solo de uso residencial, entonces no me queda claro. Ah, es que, bueno, sí, siempre viene con un caballero de unos 50 años, de pelo canoso, muy bien vestido, deben venir a reuniones creativas, ¿sí? Usted no sabe cómo en la televisión, pues. No, pues. No, deben venir también para estar más tranquilos, fuera de toda esa como locura televisiva que hay. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué, pues? Que le vaya bien, ¿ah? A usted bien. Adelante, vaya nomás. Según la investigación que hice, pude averiguar algunas cosas, pude averiguar que Martín va muy seguido para allá. Me lo imaginaba. Sí, y no va solo, sino que generalmente va con una persona que es Guido. ¿Guido? Sí, Guido. O sea, la descripción que me dio el conserje, casa con Guido. Es que puede ser, puede ser totalmente, porque yo los acabo de ver conversando en el camarín. No alcancé a escuchar lo que hablaban, pero claramente no era el noticiero. O sea, en algo andan metido yo solo. Ay, mata de sol, qué nervio, o sea, qué susto en qué están metidos. Pero metida y cualquier cosa que sea, la hacen a espaldas de Franca. Igual también puedo averiguar otra cosa. Otra cosa súper importante que me sirvió mucho para meterle conversar con Sergi. En este edificio, arriendo en un departamento, yo anoté el número del departamento. Mira, aquí está, y aquí tengo la dirección de la corredora. Por si queremos hacer más preguntas, soy seca. ¡Igola! Ay, pero no te amo. Esto sí que nos va a servir. Oye. ¿Lo prometido te damos? ¿Y eso? Le va a encantar, loco, estoy segura que le va a encantar. Cuidado, qué delicado. Ay, qué buena, Mimi, muchas gracias, no tenías para qué preocuparte. Yo debería hacerte regalos a ti. No, no te preocupes, y tú sabes que a mí me encanta ayudar, sobre todo si es para verte feliz. Ajá. Un besito, un besito. No, 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 el besito lo vamos a dejar para después, porque tú sabes que aquí hay, chapo, hasta en las paredes, loco. Sí. Sí. Sí, tienes razón. Ya, bueno. Ya, pues. Ya, chao. Chao. Suerte, gracias. ¿Aló, Tomás? Hola. ¿Dónde estás? Aquí, en el casino, ¿por qué? Necesito verte. ¿Puedes venir? ¿Ahora? Sí, ahora, estoy en mi camarín. Estoy allí en dos segundos. Oye, ¿quién era? Martín. ¿Y qué quería? Quería que fuera su camarín ahora. Ah, ¿por eso está tan contento? O sea, parece que tú no estás entendiendo, Charlie. No tengo nada que entender, Tom. Me parece el colmo que hace dos minutos tú traigo una cara de puto importante, y ahora te llamo y se te ilumina el rostro así por arte de magia. Bueno, pero es que hace tanto tiempo que no me llamaba Martín. Esto puede ser una señal. ¿Una señal de qué? ¿De su presencia omnipotente sobre ti? De eso. Me parece el colmo que tú vayas así corriendo con la carita llena de risa. Mira, Martín, no espero que ande demostrando sus sentimientos así como así. Sí, que se está haciendo esto. Es porque de verdad quiere que recuperemos nuestra relación. Y mejor voy al tiro antes que sea lo que sea. Ya, ya, ya. ¿Qué? Suerte. Adelante. Permiso. Bueno, tú me dijiste que viniera, ¿qué pasa? ¿Para mí? Pero qué amoroso. Pensé en eso que me dijiste de hacer algo juntos y... No sé, y creí que con esto era una buena manera de empezar, ¿no? Es demasiado lindo. Sí, yo sabía que te iba a alcanzar. Perdón. No, 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 lo que pasa es que... No, no tienes que explicarme nada, Tomás. Veo que por fin llegó la paz y la alegría a esta hermosa pareja. Ahora, si me disculpas, Tomás, tengo que hablar a las horas con Martín. Sí, no te preocupes. Es una tontera del programa. Bueno, muchas gracias. Van a ser cinco segundos. Gracias, 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 de todo corazón. Está el folleto del catálogo. Ya vuelvo. Sí. Cinco segundos, mi amor, nada. ¿Qué pasó, Franca? Bueno, sigo preocupada por el tema del disco de vinilo. Bueno, yo ya le dije, no tengo idea de dónde salió. ¿Estás seguro? ¿Y por qué le mentiría con algo así? ¿Qué pasa? Estamos en problemas, Gonzalo. Estamos en serios problemas. Porque si no fuiste tú, quiere decir que alguien más se enteró de la relación de Martín con Tomás. Hola. Hola, buenas tardes. Toma asiento. Gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, quiero arreglar un departamento, uno que está aquí a la vuelta. Ah, ya, pero ese ya no... No, pero ¿cómo se acabó de ver el cartel? Lo que pasa es que ese se arrendó recién, nomás. Ay, no, no lo puedo creer. Pero si gustas te puedo mostrar otros departamentos de similares características. No, 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 es que tiene que ser ese. Ay, pero ¿por qué justo ese? Ay, mira, porque yo lo vi y sentí que teníamos como una conexión. A lo mejor a ti te va a parecer una estupidez, pero para mí esas cosas son importantes. No, pero dime nomás. Yo no tengo idea de cuánto se arrendó, pero estoy dispuesta a ofrecer el doble. A ver, lo que pasa es que el trato de ese departamento ya está cerrado. ¿Ya firmaron? No, pero... Bueno, entonces tengo una oportunidad. Dime que me puedas ayudar, por favor. A ver, como te dije, el trato ya se cerró y yo no puedo hacer nada. Pero a lo mejor yo puedo convencer al arrendatario. Ay, no sé qué decirte. Dime que sí. Ya, mira, lo que podemos hacer es que yo te contacte con el arrendatario y eventualmente si tú lo convences, podemos buscarle a él un departamento de características similares y no sé qué te parece. Me parece óptimo. ¿Sí? Sí. Gonzalo Redoneta. Gonzalo Redoneta. Aquí está. Al reverso, tiene mis datos. Cualquier cosa, no dudes en llamar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelve cuando quiera. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿quién podría haber sido usted? ¿Usted tiene alguna sospecha? Desgraciadamente sí. Las peores. Pero, ¿cómo? ¿Alguien de aquí del canal, del noticiero? Todavía tengo que confirmar algunos datos. Bueno, pero deme algunas pistas como para... No, no, no quiero adelantar nada. Solo te puedo decir una cosa. Por ahora. Ten mucho cuidado. No solo aquí en el canal, sino que también en la casa de Tomás. No te descuides, Gonzalo. Tienes que estar alerta. Las 24 horas del día. ¿Comprendes? Las 24 horas del día. Ay, me suena este teléfono. Qué bueno. ¿Son? ¿Y qué razón? Hola, Solcita amorosa. ¿En qué puedo servirla? ¿Aló? ¿Sol? Sol, eh... Solcita, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Estás bien? Sí, sí, Ricardo, sí. Es que estoy en la calle, entonces no te escuchaba muy bien. Ay, una tontera. Mira que soy lesa. Lo que pasa es que tu teléfono está pegado al de mi masajista, que se llama Renata. Entonces me confundí. No, para mí también. Siempre es un placer hablar contigo, Ricardo. Un beso, nos vemos en el canal. No, no me digas nada. Te arrepentiste de llamar y quieres buscar otras opciones, porque justo tengo algo para ti. Mira que bien haces tu pega tú. No, fíjate, yo soy de idea fija. Cuando algo se me mete entre ceja y ceja, no hay quien me va a cambiar de opinión. Pero me hice mal el teléfono. ¿Lo puedes revisar? Qué raro, porque ese es el único contacto que tengo con el señor Gonzalo Rebales. Vamos a ver. ¿El número está bien? ¿No te habrás equivocado en marcar? O a lo mejor se te cruzaron las líneas, eso suele pasar y queda la crema. Hace años que no escuchaba que a él se le cruzaron las líneas. No, me lo diste mal.